Gracias, gracias querido Fernando, intendente y próximo intendente de Matanza, gracias Vero, querida vicegobernadora presente y futura, gracias querido gobernador, pero sobre todo compañero de ruta, compañero de trabajo y compañero de sueños respecto de cuál es el camino de la Argentina para los próximos años, estoy seguro que vas a seguir siendo el gobernador de todos los y las bonaerenses por el gran trabajo que venís haciendo. Bueno, quiero contarles muy brevemente que venía de un acto en la capital, en el Bajo Flores, de una escuela donde hace 20 años Néstor, a los 3 meses de ser presidente, iba a visitar. Y cuando venía para acá, sabía que venía al corazón de la Argentina del trabajo, sabía que venía al corazón de la Argentina productiva, por sus pymes y por sus centros comerciales, pero también sabía que venía a recorrer las calles de miles y miles de argentinos que por ahí no la están pasando tan bien, que por ahí sienten que estos años de gobierno no fueron suficientes para recuperar el ingreso de los y las trabajadoras. Y la verdad es que cuando llegamos y empezamos a recorrer cada cuadra y esas trabajadoras de la salud me pedían que cuide el sistema de salud público, me contaban cuánto cuesta el sistema privado de salud solo en vacunas para una mamá. Me planteaban la lejanía o la distancia, o mucho peor, la imposibilidad para miles y miles de vecinos de Matanza de acceder a una prepaga. Obviamente que me decían, peleemos por la salud pública. Y vengo a decirles, vamos a defender y a mejorar el sistema de salud pública en la Argentina. Seguimos avanzando y nos encontramos con trabajadores, trabajadores metalúrgicos, camioneros, trabajadores de la economía social que no están formalizados, que me decían, tenemos la responsabilidad de seguir mejorando el ingreso. Quédense tranquilos. Tengo claro que si hay una deuda que la Argentina tiene, es con los y las trabajadoras. Seis años de caída de ingresos que hay que recuperar. Y empezamos a recorrer ese camino, pero todavía falta. Mejoramos empleo formal y salario en los últimos 12 meses, pero todavía falta. Bajamos impuestos, pero todavía falta. Quiero que sepan, acá, en la capital del trabajo, voy a ser el presidente de los y las trabajadores argentinos. Porque creemos en una sola clase de hombres y mujeres, los que trabajan. Esa es la Argentina que queremos. Y quiero también, quiero también dejarle un mensaje. Pude bajar en la caravana varias veces a saludar a varias abuelas y abuelos que nos decían, cuídennos a los jubilados, quieren volver las AFJP. Vamos a seguir mejorando, como hicimos este mes, las jubilaciones argentinas, porque queremos jubilados que tengan protección de medicamentos, pero que además tengan un mejor ingreso. Seguimos avanzando y nos encontramos con vecinos y vecinos que nos decían que necesitamos más y más inversión en seguridad. Porque tenemos que devolverle la tranquilidad de que los dueños de la calle son los que laburan y no los chorros. Y quiero decirle a cada vecino y vecina de Matanza, Axel y Fernando, me van a tener al lado invirtiendo en cámaras, en móviles, para que en el Gran Buenos Aires vivamos con seguridad. Seguimos y dimos la vuelta. Y cuando entrábamos a esta calle, quiero contarles que me pasó una cosa que me dejó muy marcado. Había una mamá con dos nenas en un balcón, con una nena que lloraba de felicidad, porque veía cuando pasaba la caravana que pasaba parte del futuro de los y las argentinos. Y quiero decirles hasta mi última gota de sudor para que esa y todos los pibes de la Argentina vivan en un país mejor. Gracias Matanza, gracias Axel, gracias Fernando. ¡Viva la patria!